Tenemos niños desde los 6 años de edad hasta los 12. Todos los días manejamos una asistencia de 110, 115 niños que vienen con los diferentes talleres que manejamos aquí dentro de Casa de la Taza Artes, como lo es pintura, lo es teatro, lo es baile, taekwondo, ajedrez, son algunos de los talleres que participan en este curso de verano. Y así mismo, también tenemos la participación de pláticas, pláticas del cuidado sobre los animales, del medio ambiente, también nos apoyan en este curso de verano. El curso está de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los niños empiezan a llegar hasta las 8 y media de la mañana y se van pues a la 1 de la tarde. Empezamos la semana pasada, ya concluimos este curso de verano este viernes 20 de julio, es lo que vamos a concluir, igual que los cursos con los museos, también concluimos el mismo día con ellos.